hola a todos bienvenidos a mi nuevo segmento cooking con la selfie cam así como lo escuchan cooking con la selfie cam porque porque cientos y cientos de chicas siempre me preguntan oralia como haces para mantenerte en línea como haces para mantenerte fit que es lo que haces que como cuando pues entonces ahorita mismo les voy a mostrar cuál es mi plan de alimentación que es lo que hago por 21 días con estos contenedores aquí los tenemos el contenedor que me ayuda a medir mis porciones pues básicamente es esto medir las porciones de qué es lo que comes para mantenerte en línea y tener la energía al millón con estos contenedores mido lo que son las ahora sí el verde son los vegetales y en mi plan de alimentación tengo tres de estos entonces vamos por las frutas que es el morado y de este tengo dos vamos por lo que es la proteína 4 4 de proteína ahora vamos por los carbohidratos que son mis favoritos pero de ese nada más tengo dos y de este de las horas y que las grasas saludables es el morado y lo que son los granos es el naranja entonces 1 2 4 2 y 2 entonces a continuación les mostraré qué es lo que hago cómo es que como y cómo es que me mantengo con una energía bien bien positiva bueno entonces comencemos lo que es la cocina y voy a empezar con mis carbohidratos y también algo de proteína para empezar mi día muy muy bien bueno entonces vamos a comenzar lo que yo le llamo mis pancakes esos que me dan toda la energía así todo el día la energía al millón yo le llamo mis pancakes de avena y aquí la receta le voy a poner un huevo huevo también le voy a poner media banana que es lo equivalente a un contenedor de los morados porque porque ésta tiene demasiada azúcar entonces sólo le podemos poner media banana tiene bastante azúcar sabemos que tiene potasio le pongo un toque de canela el toque especial para que me dé así un saborcito ya saben que la canela también te ayuda a quemar grasa entonces hay que ponerle poquito aparte que le da un sabor súper súper rico y el contenedor amarillo que es el carbohidrato ya saben en mi plan de alimentación son dos de estos entonces ahora voy a usar lo que es la avena y eventualmente les enseñaré que otro carbohidrato es el que uso para acompañar mis comidas entonces aquí está la avena tiene que caber en este contenedor ya lo ven avena y lo voy a mezclar lo voy a machacar todo junto con el huevo y esto lo voy a hacer en la estufa en la sartén los hago con una cucharadita pequeña de aceite de coco que me encanta el coco también y esto también está así básicamente todo lo que ven aquí es está en el plan de mi alimentación de 21 días entonces ya tengo lo que es la mezcla chequen qué rico llamo mis pancakes de avena voy a poner en la sartén con una cucharita de aceite de coco y me dirijo a lo que es la estufa y me dirijo a lo que es la estufa todas mis mañanas porque es lo que desayuno pancakes de avena aquí los tenemos me gusta ponerles la tapita para que se me hagan más más ricos aquí está ese es uno de los de lo que como en la mañana después les voy a enseñar que es lo que básicamente estoy comiendo cada dos dos tres horas entonces cuando me como los pancakes ya a las dos horas mi estómago me dice es hora de comer entonces ahí es cuando me preparo y vengo nuevamente con más proteína ya saben esta dieta es muy alta en proteína son cuatro proteínas al día entonces aquí tenemos básicamente lo que son dos huevos y vamos por mi primer vegetal del día que es espinacas entonces caben aquí pueden caber aquí pues aquí estoy tengo mis espinacas les voy a dar una cortadita esto lo aprendí de mi hermano que es chef y me dice se corta así entonces chequen mi técnica a la hora de picar muy bien mis espinacas y ponerlas en mi bowl con toda la alimentación y todo lo que necesito le voy a poner un toque que me gusta de sal uso sal del himalaya ya saben que es la mejor entonces voy a ponerle un toque ligero ligerito ahí suficiente voy a mezclarlo mezclo mis huevitos ahí está la mezcla dos huevos y una taza de espinacas y para esto pues si lo puedo también poner un poquito de aceite de oliva y lo pongo aquí en esta sartén entonces papá con dos es suficiente y voy a poner mis huevos ahí está es hora de checar también mis pancakes que yo creo que dicen ya estoy listo ya estoy listo ya sáquenme y degústenme entonces vamos a dar una checadita a los pancakes y parece que ahí están listos 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 voy a darles una volteadita que básicamente solo es una en esta dieta puedes tomar café también negro no azúcar no leche no nada entonces estos pancakes como quiera ya tienen la azúcar lo que es la banana entonces este no necesitas más azúcar aparte de que ya somos demasiado dulces como para ponerle más azúcar entonces ahí está ya me están los pancakes están los huevitos y les voy a mostrar que es lo que sigue como les había dicho estoy comiendo cada dos horas son porciones pequeñas y es lo que me gusta de este plan que básicamente tienes todo 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 pero ahora sí que moderado entonces después de que comes esto realmente tengo hambre y sabes que se me antoja algo dulce y es donde viene ahí mi contenedor de lo que son las frutas y aquí voy a poner mis fresas puedo comer fresas entonces aquí tengo mis fresas y si caben aquí pues pueden caber aquí también entonces esta tacita llenita de fresas pero no creo que no se dice así lo voy a decir correctamente fresas sí fresas entonces vamos a picar y las voy a poner aquí ahí está y creo que me caben bastantes el mejor antioxidante ya lo saben las fresas bueno hay muchos muchos pero este es uno de mis favoritos ahí está me encantan las fresas le puedes poner también un toque de canela como les había dicho muy muy beneficioso para tu salud y por si quieres quemar grasa entonces ahí está tenemos aquí mi contenedor ya listo para cuando yo tenga esa hambre así esa hambre que te quieres comer en el refrigerador pues ya tienes tu contenedor listo de las fresas que puedes comer y de veras que esto todavía se mantiene muy muy satisfecha durante el día entonces es hora de sacar lo que son los pancakes porque esos dicen ya estoy lista voy a retirar esto para acá y los pancakes listos más que listos donde dejé mi cuchara siempre pasa esto hay dificultades técnicas cuando estoy grabando pero tenemos una aquí muy a la mano y chequen lo que son mis pancakes deliciosos esta es mi parte favorita del día cuando como lo que son mis pancakes pues aquí se los presento deliciosos y ahorita les voy a hacer una presentación completa con el cabecito y todo lo que es el plan de alimentación de un día pero lo hago por 21 días y así me mantengo 21 días pero básicamente este plan yo lo he hecho los últimos 10 años de mi vida y me ha funcionado me ha funcionado muy muy bien y ahora sí yo creo que los huevos ya están más que listos y van a ver que rica a mí me queda como una tortita entonces aquí está ahí está y huevos chequen dato que delicia la verdad esto no es una dieta este es un plan de alimentación un estilo de vida diferente entonces ahí está lo que son los huevitos y vamos a comenzar con la próxima receta entonces aquí está viene lo que es el pollito es porque necesitamos esta proteína nuevamente lo que quepa en este contenedor rojo que son las proteínas pues las vamos a poner en este contenedor entonces básicamente lo voy a sazonar busco un sazonador que no tenga sodio entonces encontré este en el supermercado y este es el que me favorece y se me hace muy muy rico se los recomiendo entonces no sodio pero si tiene pimienta y esa paprika y todos esos ingredientes como la pimienta que nos encanta entonces aquí está le voy a poner un toque ligero de lo que es este sazón le voy a dar una vueltita 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 para sazonarlo de los dos lados para esto esto no lo voy a hacer en la sartén tengo un grill o lo que es un asador eléctrico entonces lo tengo aquí calentando porque ahí es donde voy a poner lo que es el pollito entonces creo que este ya está listo y lo voy a poner aquí en este ahora si el como les había dicho no quiero mezclar el español y el inglés quiero verme muy así nada más estoy haciendo mi segmento en español y es el asador eléctrico ahora si ya se me vino la palabra correcta entonces aquí está el pollito ya sazonado como les había dicho sin sodio pero tiene los ingredientes y ese sabor sabor latino entonces aquí está tenemos el asador y le voy a poner ahí lo que es el pollito chequen simple y rico voy a dejar ahí no sé creo que 5 minutos máximo la verdad ya le tengo bien el tanteo y nunca he checado bien el tiempo como les había dicho ya tengo mucho tiempo cocinando entonces ya sé ya sé más o menos que tanto tiempo se tarda pero ahorita ahorita checamos bien el tiempo entonces procedamos con lo que es el acompañante del pollo y como me gusta acompañarlo me gusta acompañarlo con unos pimientos aquí lo pueden ver tenemos los pimientos y le voy a poner también cebolla cebolla morada entonces voy a empezar mi sartén y le voy a poner un toque ligero de aceite de oliva ahí está ahí está un toque ligerito y voy a picar aquí rápidamente lo que son mis pimientos y nuevamente estos tienen que caber en el contenedor verde que son mis vegetales entonces rapidito y estos básicamente me gustan nada más salteaditos no realmente que estén cocidos entonces salteados los voy a poner y los voy a estar con un pollito como ven tienen alguna pregunta cabe destacar nuevamente que no soy chef no soy nutrióloga es un plan que me ha funcionado y que se los recomiendo entonces ahí está hola entonces voy a poner primero la cebollita voy a subirla cebollita, cebollita, cebollita y voy a mezclar ahora le voy a agregar así nada más con la mano y con todo bien básico lo que son los pimientos le voy a poner la tapa un poquito mientras estos se cocinan voy a ir preparando lo que es mi próximo carbohidrato en esta ocasión voy a usar quinoa que me encanta la quinoa y sus beneficios sobre todo entonces nuevamente un toque ligerito o sea chequen pa pa dos suficientes entonces esto lo voy a hacer le voy a poner cebolla así y lo voy a poner bien bien picadita le voy a poner pimiento también esto es lo que va para mi quinoa un toque especial especial con este sabor sabor especial de los pimientos me gusta hacerlo así muy colorido para que llame la atención realmente sabemos que que el amor empieza por los ojos entonces al ver tu platillo lleno de tantos colores pues te dan muchas ganas de comerlo entonces este eso es lo que busco en mis platillos que se vean vistosos que se vean que mi vista se enamore y llegue hasta mis sentidos y llegue hasta mi estómago y digan ñam 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 qué rico entonces ahí estoy con esta receta ahí va voy a buscar mi contenedor de los vegetales y así ya saben yo estoy bien práctica chequen o sea no te compliques agárrales con la mano y con la mano los acomodas entonces ahí está y lo voy a poner acá en la sartén que se cocinen rapidito mientras le doy ahora sí que una movida movidita 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 aquí a mis vegetales con estilo no nada más le muevan así como que no no o sea disfruten su comida mira mira qué delicia entonces ahí está ya la mezcladita le voy a bajar porque ya están y mientras voy a checar lo que es el pollito se me dice que este pollito dice cómeme y pues vamos a ver ¡Voilá! ahí está el pollito especial entonces lo voy a poner aquí en un platito porque ya saben que lo tengo que medir medir lo que son las porciones del contenedor rojo mis proteínas ahí estoy nos vamos rapidito 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 a checar lo que es el ingrediente para mi quinoa la quinoa ya la había preparado ya saben que es una taza de quinoa por dos de agua básicamente entonces aquí tenemos la quinoa chequen ya la había cocido nuevamente voy a medir lo que es mi contenedor amarillo mi carbohidrato del día y como que yo me quiero ver bien sustanciosa así muy generosa pero no 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 se puede tengo que seguir bien mi plan y hay que medirle hay que medirle muy bien para lo que sea una taza no es una taza básicamente es media taza es lo que les quería aclarar ahorita les voy a decir un punto muy muy importante mientras le pongo ahí les voy a enseñar ahorita mientras está la quinoa lo que son las medidas básicas de cada contenedor pues ya están aquí se me hace que mis vegetales ya están más que listos preparados entonces voy a darles una checadita y si ya están listos aquí está entonces chequen dato voy a asegurarme de medir lo que es una taza o lo que es mi verde mi verde mi verde de vegetales entonces si cabe aquí ya lo saben tienes que seguir medir bien bien lo que es tu plan entonces ah 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 se me salió uno pero ya saben al mejor cocinero siempre se le va un tomate entero y así me pasó a mí que se me fue entonces ahí está si cabe aquí pues ya este es el plan este es una taza de vegetales que va a acompañar mi pollito ahorita voy a medir el pollito muy muy bien porque ese nada más es un rojo y como mido el rojo pues así voy a mover mi pollito para este lado y voy a medir mi rojo con el rojo voy a picarlo para esto me voy a ayudar con esta tablita que tenemos aquí entonces pollito ya se hambre ¿no? yo con todos estos olores aquí ojalá pudieran oler que rico huele la cocina con este pollito con estos vegetales con la quinoa uy se me había olvidado la quinoa pero se me hace que ya está lista siente que le voy a apagar voy a apagar a la quinoa ya está lista y voy a medir lo que es mi porción de pollito ahí está se me hace que todavía le cabe ¿verdad? sí 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 vamos a darle poquito más porque de veras la proteína que delicia me mantiene llena por horas y horas y horas entonces ahí está ahora sí lo tenemos aquí está la presentación se ve media rara pero para esto voila aquí tenemos una servilletita porque me gusta que se vea bonito entonces le voy a dar una limpiadita a lo que es mi plato lo que me voy a comer entonces aquí lo tenemos y se los presento falta el toque especial lo que es la quinoa les había dicho ¿verdad? entonces la quinoa ya está lista y pues lo vamos a usar en el contenedor amarillo contenedor amarillo con la quinoa lo mido mido que sea mi porción de un amarillo mi carbohidrato chequen los colores amo los colores y mira siempre me quiero ver bien generosa si cabe si cabe claro que cabe claro que cabe entonces ahí está chequen el dato de lo que es mi presentación y lo que es mi tadaaa mmm delicioso ese es el plato fuerte del día entonces ahora vamos a seguir con lo que es cuando tienes esa hambre así infernal que te está matando sabes que puedes comer unas almendras entonces básicamente este es el de mis almendras esta es una grasa por así que saludable y me encargo de ponerle mis almendritas ya antes me había preguntado desde que se te olvida llevarte el contenedor pero tienes o sea cuántas almendras caben en un contenedor entonces ahí estamos básicamente son de 12 a 15 son 12 12 almendras las que te caben en el contenedor y ahí estamos ahí estamos con las almendras también te puedes comer estas almendras una vez chequen que es bastante comida y todavía no termino eh entonces para que vean que que es fácil es fácil realmente seguir un plan de alimentación como este porque si estás comiendo que tienes bastante bastante proteína tienes tus vegetales tienes tus frutas tienes tus grasas como vieron el aceite de coco y también el de oliva que realmente son grasas muy muy buenas se me estaba olvidando algo realmente muy muy rico tengo otra grasa o sea yo estoy permitida a comerme uno de estos al día y me encanta el feta cheese o el queso feta entonces lo voy a medir así en este contenedor que es el que me es permitido y lo voy a espolvorear sobre mis vegetales y sobre mi quinoa chequen dato de lo que es el queso feta uno de mis favoritos por su sabor que es muy fuerte pero es muy muy rico entonces este lo voy a poner para adornar mis vegetales y que le de ese sabor muy muy rico entonces para las que son hispanas latinas que les guste el picantito también le pueden poner un toque de salsita pero una cucharita nada más no se vayan a para que que hacer así tan sustenciosas entonces ahí lo tienen ya ya usé lo que es el contenedor azul entonces aquí van las grasas buenas también puedes poner aguacate pero a mi me gusta el quesito entonces y está permitido el queso feta entonces ahí está el queso feta entonces después de esto necesito una energía fuertísima así porque hago también hago ejercicio entonces este y ahora estoy practicando con María Guillén en Fit Beauty todos los días a las 5 de la mañana es donde todas las chicas un grupo de chicas que somos todas muy emprendedoras y bien luchonas donde levantamos todas las mañanas hacer ejercicio de lunes a viernes a las 5 de la mañana con Fit Beauty y María Guillén entonces es ahí donde me preparan una ahora sí que es una proteína de las mejores entonces acompáñenme para que vean cómo se prepara tadaaa aquí les presento el producto Herbalife que es la proteína que ahora estoy tomando para que me de la proteína que necesito y la energía entonces aquí tenemos el producto Herbalife que es el 24 el producto negro que le dicen está riquísimo no soy todavía una experta a la hora de prepararlo pero estoy aprendiendo entonces chequen dato voy a tomar aquí lo que es mi ninja y voy a ponerle una taza de agua entonces ahí estamos y voy a ponerle alguien me había dicho que son 2 y 2 porque 2 nalguitas ves necesitan proteína 2 nalguitas 2 y 2 de cada uno entonces tenemos 2 ahí vamos a poner 2 de este también que es la proteína y me encanta el sabor vainilla lo tienen el chocolate y vainilla creo ya mi instructora me dirá si estuve correcta a la hora de decir que del producto negro que es el 24 solo son 2 sabores básicos porque del otro creo que hay una gama muy muy grande de dificultades técnicas de sabores pero de este lo que es Herbalife 24 son 2 entonces 2 nalguitas 2 1 2 ahí está cerramos nuestro producto y estoy lista para ponerlo en lo que es mi bullet solo quiero que cierren bien las aspas y evitar algún percance entonces permítame un momento que no me dan las aspas muy muy bien ahí están ahora sí me aseguro que estén muy muy bien muy cerrado y lo vamos a poner aquí entonces ahí vamos listos preparados ahí está como me gusta que esté helado ahora le voy a poner hielito y lo voy a poner otra vez ahí para que tenga esa consistencia que me encanta entonces le puse un poquito de hielito nuevamente me aseguro de que las aspas den correctamente para evitar accidentes entonces ahí está bien bien cerrado herméticamente entonces vamos nuevamente a lo que es el bullet y la ninja entonces aquí vamos ya está bueno aquí les presentamos lo que es ya el batido de Herbalife 24 y se los voy a presentar para que vean que bonita y que rica consistencia esta lo tomo generalmente cuando hago ejercicio después de hacer ejercicio es que me encargo de tomarme lo que es mi proteína Herbalife 24 voilà chicas dato muy importante no se les olvide tomar agua si tomar mucha mucha agua mínimo un galón de agua al día entonces ya lo saben aquí les presento lo que es mi plan de alimentación ahora sí que mi ingesta calórica para mantenerme aclaro no para bajar de peso es para mantenerme es de 1200 calorías al día entonces aquí están no tienes que contar calorías solo tienes que verlos contenedores entonces aquí está son 12 almendras o cacahuates o walnuts lo que a ti te guste y aquí está un tercio de taza de grasas, grasas buenas como el aguacate o en mi caso el queso, media taza de carbohidratos que es el amarillo, dos, yo tengo dos de este y aquí está las proteínas, tres cuartos de taza en el rojo lo que son las proteínas, una taza lo que son los vegetales, yo tengo tres de estos al día y dos de frutas que también es una taza. Entonces solo me queda decirles que aquí está mi pirámide, la pirámide que realmente me importa es esta y es la que sigo. Bueno, me despido, ya hablé demasiado, muchísimas gracias por su atención y ya lo saben, cooking con la selfie cam.